Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Yeezy Vlog y hoy les traigo un exfoliante maravilloso para la celulitis. O sea, este exfoliante, ya tengo los ingredientes aquí preparaditos y como esto para mí es tipo como un ritual, yo lo tengo con mi velita, con mi incienso y con mucha calma hago mis cositas. Porque a mí me encantan todas esas cositas. Aquí ya tengo los ingredientes, como ven, hoy vamos a estar utilizando borra de café. Sí, la borra de café, lo que le sobra del café. Cuando usted hace el cafecito, usted deje la borra, no la bota por nada del mundo, porque la borra de café tiene muchas, muchas proteínas que le va a servir tanto en el rostro como en su piel, en las piernas, en las pompis, donde quiera. Esto yo lo uso para las pompis y para las piernas. Es muy efectivo y desaparece completamente la celulitis cuando tienes un tratamiento semanal. Yo lo hago cada semana, una o dos veces a la semana. Y les digo que me ha resultado requete muchísimo. A mí me encanta este exfoliante porque de verdad resulta mucho. Así que lo recomiendo. Lo único que vamos a necesitar es miel, borra de café y aceite de almendras. Puede ser de almendras, de oliva o aceite vegetal si no tienen de almendra ni de oliva. Entonces todo esto lo vamos a ligar. Ahora volvemos. Bueno mis amores, como ven aquí ya yo tengo la mezcla de la borra de café, el aceite de almendras y la miel. Ya la tengo aquí, miren como queda. Es una pasta, se puede decir, homogénea. Y esto lo vamos a revolver con una cucharita o con una espatulita así como esta de ponernos las máscaras en el rostro. O con una cuchara, da igual con qué lo revuelva. Bueno, esto nos lo vamos a aplicar en las piernas. En las piernas y en los glúteos. Bueno, no se asusten porque no estoy en cuero, tengo algo por dentro. Lo que quiero enseñarles es cómo yo me lo aplico. Yo me aplico esto en esta parte de los muslos y voy dando masajes en forma circular. ¿Ven? Así. Y así sucesivamente. Lo paso a los glúteos. Claro que en el baño uno lo hace sin ropa. Se hace de una manera mucho mejor y con más soltura. Aquí simplemente estoy dando círculos con la yema de los dedos. ¿Ven? Y así ayudo a que la celulitis se retire. Claro que eso no va a ser de ahora para ahorita. Eso lleva su tiempo. Tienes que ser constante. Todas las semanas darte dos y tres esfoliaciones. Bueno, ya les digo, a mí me ha resultado bastante. Me paso casi una hora en esto. Porque la verdad no me gusta tener en esto. Lo mismo lo hago en la parte del frente. Y dando rotaciones igual con los dedos, con la yema de los dedos, sin apretar. Claro que esto va a formar tremendo churrera. Pero eso no es nada que no podamos resolver. Se limpia y ya está. Para sufrir hay que ser bella. Así que no. Porque limpiemos un ratito no nos vamos a morir. ¿Vale? Para las personas que tenemos varices en las piernas o venitas. Yo no tengo varices así muy pronunciadas. Pero sí tengo venitas. Y sí es muy bueno. Porque las células de la piel muerta se activan. Incluso se te quitan hasta los dolores. Entonces, si padeces de dolores en las piernas, esto te va a ayudar muchísimo. Y de igual manera, con rotaciones con los dedos, con la yema de los dedos. Esto se lo pueden hacer también en los pies. Lo que para los pies yo tengo otro tipo de exfoliante que después se los voy a poner en un videíto. Y se los voy a compartir lo que yo hago. Y así sucesivamente, mis amores. Espero que les haya gustado el video. Que utilicen la borra de café. Que no la boten porque tiene propiedades muy buenas. Y muy curativas, además, porque la cafeína contiene muchas, muchas, muchas propiedades. Lo mismo para la circulación que para quitar arrugas o líneas de expresión que para miles de cosas. Y esto, la verdad, a mí me resulta muchísimo. Después esto se retira. Yo me lo dejo a un tiempo de 45 minutos, más o menos. Bueno, mis amores. Después de haber retirado el exfoliante de borra de café con miel y aceite de almendra. Después que me lo retiro, la piel queda súper, súper, súper hidratada. Súper hidratada. Y claro, miren, ven. Súper hidratada por el aceite. Aquí lo que tengo es un frío porque está temblando el mundo. Pero queda súper hidratada. Y yo utilizo esta crema de Nivea, que es un Body Milk Moisture Care. Y es hidratante de aceite de oliva para piel seca. Yo no sé ustedes, pero mi piel es muy seca. Tengo que estarla hidratando constantemente con cremas, exfoliantes y esas cosas. Esto lo pueden encontrar, creo que en cualquier tienda. No sé si en otros países habrá, pero es súper que muy buena. Me hidrata muchísimo la piel. Nada, se los recomiendo. Y bueno, esto es todo por hoy. Les deseo un feliz fin de semana a todos. Y nos vemos en el próximo video. Un besote bien grande para cada uno de ustedes. Y hasta el próximo video. Chao. Chao.